Corazón americano Corazón americano No me dejes solo en tu partida Sin vida A donde vayas cansado Hace dos siglos disociado Irrespetado, ultrajado Corazón americano Nunca fuiste independiente Y ahora ves lo que han dejado Tu suelo a medio morir Tu selva se está asfixiando Tu sangre se está secando Y llorando Te veo morir Corazón americano Tus hijos ya pasan hambre No dejes que se desangre La razón de tu existir Los que aún estamos vivos Pisando tu suelo eterno De madrugadas, de invierno Te pedimos Nunca dejes de latir Nunca dejes de latir Nunca dejes de latir Nunca dejes de latir De madrugadas, de invierno, te pedimos nunca dejes de latir Nunca dejes de latir Nunca dejes de latir Nunca dejes de latir Nunca dejes de latir